Mucha atención porque la policía capturó al presunto responsable del crimen del ciclista Marlon Pérez en el municipio del Carmen de Viboral, pero ojo, porque no es la misma persona que ya había sido individualizada y a quien en su momento se identificó como Barbas. ¿De quién se trata? ¿Quién fue el capturado por este hecho? Coronel Carlos Martínez, buenos días. Ministro, se captura al ciudadano Arley Posada. La persona habría sido el autor material del homicidio de Marlon Pérez el pasado 4 de octubre. ¿Por qué lo mató? ¿Qué pudieron establecer y cómo llegan a él? Bueno, se captura en vía pública luego de un proceso investigativo de 10 días, análisis de más de 20 horas de video, de más de 1.2 kilómetros de recorrido desde el lugar donde se ha asesinado Marlon hasta donde estuvo toda la tarde. La persona capturada por los presuntos hechos habría estado con Marlon compartiendo, bebiendo bebidas alcohólicas durante la tarde, se habría presentado un hecho de pronto de incomodidad por una actitud que tuvo cariñosa Marlon con una de las personas que estaba ahí y esto podría haber generado la situación que posteriormente le causa la muerte a Marlon Pérez. Importante aclarar que no es la persona que en un principio se había señalado como sospechosa. No, en ningún momento se señaló, se indicó que había sido ubicada una persona que había estado con Marlon también en la tarde, pues a partir del análisis de videos y que había sido solicitada por la policía por tener algunos flujos y algunos elementos que lo habrían podido, digamos, relacionar con el hecho. Eso sí como le solicitamos a él públicamente que se presentara, él al otro día cumpliendo un deber ciudadano como persona de bien, se presenta y se aclara la situación, pero ya había un proceso investigativo que ha, como resultado, la captura de esta persona que acabo de mencionar. Coronel, muchísimas gracias. El capturado además ya había pagado una condena de 12 años por otros delitos como homicidio, secuestro, entre otros.